Dino de como el mar y la rey Algo me falta si como estás aquí Eres como la sangre que yo me veo En mi pensada parir Es eso para que se recuerda Todo lo que quieras oír Yo ya te diría la primera verdad No me debo soñar No me cansa el tiempo contigo Pero en un momento Solo contigo Eres un mucho bebé Puedo ver la vida en el color No me voy a un día Le duro al sol como si fuera el licor Le doy amor al corredor en todo rato Pero que nadie ya me quedó respondiendo Siempre logro que vuelva otra vez la fiesta Que el mundo frene su velocidad Con una copa de más como una palma La calma le amore a perder la pena Que ella me volvía Tú me curas en la soledad, soledad Soledad, 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 soledad Tú me curas en la soledad, soledad Soledad, soledad, soledad Tú me curas en la soledad Tú me curas en la soledad No me olvides por favor, dolor yo no unido Bebé con el sol como si fuera licor Te quiero amar y corriendo dentro de un rango mejor Que en la ley ya me quiero recortar No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido No me olvides por favor, dolor yo no unido